¡Suscríbete al canal! Ni es candidato a que lo atiendan con patadas. El famoso fair play no existe, viejo. Vamos a hacerlo efectivo de una vez por todas. Porque si a Messi cada vez que agarra la pelota lo tumban... Viejo, ¿a qué estamos jugando? Si la marca es calonada, a la falta reiterada, sacá la tarjeta amarilla al tercero que le pegó a Messi, y vas a ver que los defensores no le pegan más. Exclusiva. Contratan asesino a sueldo para sacarle la pelota a Messi. Bueno, es posible si le atropella un coche, en el hospital le cortan las piernas y... Sí, sí, es posible. Si no, me parece que no. La única forma de parar a Messi es dándole patadas. No de otra manera. Dijo a alguien que había que pagarle un tiro o lo que sea. Se viene México y nos preparamos para defender el honor del chorifán y la salsa criolla. ¡Chimichurri! ¡Abaja el chimichurri! ¡Arriba el chicharrito! 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 Estamos en octavos, pero a la vez como que no estamos. Íbamos contra Argentina y la pregunta ahora es por cuánto nos van a ganar. Ojalá no sea así, ¿no? Enloqueció la golpe. Escuchó un bolero, se comió unos tamales y se transformó en mexicano. No sé ya que sea argentino, yo quiero a México. Yo no puedo decir que gane mejor. Me gustaría que gane México. Hincha mexicano quiere ser campeón y sin pensarlo dos veces se pasa de bando. ¿Sos enfermo de Argentina, de Taze Sports o de qué? Del fútbol argentino. ¿Hasier fuiste a ver a México? No. Bueno, ¿por qué no fuiste a ver a México ayer? Quiero ver a Argentina. ¿Pero tu país es México? Sí. Pero Argentina, prefiero ver a Argentina. Seguimos con las repercusiones de la película de Martín Palermo. ¡Palermo al Barcelona! ¡No dejen de aplaudir! ¡No le va a leer! ¡Porque ya ahora! ¡No le va a leer! ¡No le va a leer! ¡Señora, déme un preso! ¡Es la madre de Jesús! Estamos tranquila, ¿cómo está ahora? ¡Feliz! ¡Dígale feliz! Estoy agradecido al cielo porque entró, porque pudo hacer el gol y porque ya igual tenía el triunfo del 1 a 0. Pero este 2 a 0 es maravilloso. La mano de Dios está en el silencio. Eso es cierto. Es malísimo. ¡Pero me lo dolen! ¡Es malísimo! ¡Pero me lo dolen! ¡Es malísimo! Su Cáfrica. Nuestro notero vio el partido con Dalmita y la purreta sigue callando perejiles. ¡Seguimos! 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 Seguimos como sea, pero seguimos. Seguimos como sea, pero seguimos. ¡Claro! Bueno, escúchame. Ahora nos toca México. Sí, México. ¿Vamos a sufrir un poco? Como siempre, como habrás visto, pero es esta alegría Martín Palermo que no se puede creer. No se puede creer lo genio que es, así que ya está. ¿Seguimos callando voces? Seguimos callando voces. ¡Por supuesto! Primicia 1. Suca Higuaín. La dupla ofensiva contra México. No, estoy con el Pipa, pero estoy con el hermano de Pipita. ¡Es tremendo! ¡Vos eres de Michelli, volás! ¡Volás! ¡Es tremendo, es tremendo! ¡Es romperar! Hay que estar cerca de la familia Higuaín para que vengan los goles. Siempre, siempre. ¡Siempre! ¡Vamos! Lo vamos a hacer de cava. ¡Vamos, no flojemos! Hasta la final, ¿eh? Ahora, escuchame. El primero fue como el Pipa, el tercero fue como el Pipita, ¿no? Y no sé, ¿eh? ¡No sé! ¡Ah, está grandadísimo! Vida dura no es mundial. ¡Cuidado, pilluelo! ¡Que no se te suba el tequila a la cabeza de serie! ¿Y, amigo? Mmm, veo que tu equipo es cabeza de serie y que te has puesto recontraagrandado. Ya te sientes campeón del mundo, pilluelo. ¡Oh! Y veo que estás explotando a un pobre griego. ¡Oh, amigo! Te aprovechas de que está en crisis y lo obligas a hacer tus tareas domésticas. Ya te planchó las camisas, te lavó el automóvil. ¿Y crees que se lo está tomando a bien? Te mostramos el partido más largo de la historia del tenis. ¡Seguilo game a game en duro de domar! ¡Ah, te querías ir! No, eso no. No ven más. Les voy a decir una cosa. Están a punto de suspender por luz. 59 iguales, los paró. ¡Esto! Entra a facebook.com barra ddd 2010. Mirá nuestros informes y opiná duro, cyber ranchero. La película de Palermo tiene varios directores. Vos fuiste el guionista de esta película porque lo metiste vos en esta. Sí, ahora voy a arreglar el caché mío dentro de la película de Palermo porque es importante. Quedate a ver duro de domar y decirle al Sargento García y al Cabo Reyes que otra vez se quedan en octavo. ¡Vamos, tirademos! ¡Voy pasó! ¡Vamos, tirademos! ¡Vamos, tirademos! La máquina de humo me pasó. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, eh. Bienvenidos a duro de domar. Igual el tema del día no fue el fútbol, eh. Por un poco de tiempo fue el francés Mahout y el norteamericano Isner jugaron casi 10 horas en Wimbledon. Es cancha de césped. ¿Cómo quedó la cancha de césped, mi querido? De tierra quedó. Quedó de tierra, ¿no? Quedó camino de tierra. ¿Se imaginan ustedes los reidores, eh? Trabajando durante 10 horas seguidas. Ni los chistes de Petit Nato le causarían gracia después de eso. Bueno, finalmente se posteraron para mañana. Hay que decirlo. Pero tenemos un tape, ¿no es así en este momento? ¿Es en este momento el tape o no? ¿Eh? ¿Así está? Sí, bien. Ahí sí. ¿Sigue jugando Iner en este momento? Ahí lo vemos. Ah, bueno. Ya lo tengo, ya lo tengo. Dame un 15 minutos. Bien. ¿Sigue jugando al tenis? ¿Inner y Mahout? Bien, bien. Lo vemos ahí. Bien, bien, muy bien, eh. Muy bien, más cómodo. Vamos a hablar del fútbol. Tenemos declaraciones muy duras de Messi con los botines de punta contra Blatter y contra la FIFA. Mentira. ¡Eh! Hay que vender humo. Bueno, lo tenemos a Gustavo Véctor López. ¿Qué es lo que es el segundo, no? Sí. ¿Qué es lo que es el segundo, no? Lo tengo por el Twitter, el Twitter, el Twitter. Muchas gracias por venir. La película de Palermo, realmente es una película. Impresionante. No tiene explicación porque Messi, que es un crack, es el mejor jugador del mundo, lleva 270 minutos en el Mundial y no pudo hacer un gol todavía. Palermo entró en 8 minutos y es un gol. Aparte la falta que cae a él, lo busca a él. Raro, ¿no? Tiene como un ángel, tiene algo así. Tiene un ángel, sí, sí, sí. Que iba a nombrar a Estéfano, su hijo, que lo ilumina desde el cielo. Él tiene tatuado, ¿no? Por eso se besa permanentemente, tiene aquí tatuado el nombre de Estéfano. Pero mucho antes de que esto pase también lo han iluminado. Es un tocado, realmente es un tocado. Es un tocado. Pero... ¡Gracias!